El color se fue agrandando, se convirtió en un paracaídas Viajó al país de las maravillas, Alicia sola en un lugar de fantasía Sola en un lugar de fantasía, Alicia Alicia, el color se fue agrandando, se convirtió en un lugar de fantasía Alicia, el color se fue agrandando, se convirtió en un lugar de fantasía El color se fue agrandando, se convirtió en un lugar de fantasía ¡Gracias! 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 ¡Felicidades al señor Edwin Borrero por su cumpleaños! ¡Un aplauso! ¡Que es el papá del señor Guitarro, Igual Borrero! ¡Un aplauso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí está el señor Mirá! ¡Gracias! ¡Por fin encontró a su padre, Igual! Porque tenía, creo que 30 años de buscarlo Y hasta este sábado lo encontró A todas las personas que sean padres de sus propios hijos Díganles que vamos a estar allá vendiendo pósters Para que salga para la gasolina de regreso No, vamos a estar vendiendo y vamos a estar ahí Dando autógrafos, no por la convivencia Sino por el interés monetario Muchas gracias, Dios los bendiga Nos vemos mañana en el CNA a las 12